Música Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, he vuelto después de mucho tiempo, sí he estado mucho tiempo estancado y no he subido videos Discúlpenme por eso, quizás he tenido un poco ocupado con diferentes cosas en mi casa Pero bueno, a ustedes no les debe importar seguramente eso Bueno, como ustedes primero están viendo, como pueden ver, hice una página en Wix Para que sea un poco más fácil y sea un poco más entretenido el subir videos y también armar posts Y intentar armar un poco de cosas para que puedan ustedes estar más en contacto conmigo Puedan estar un poco más seguido, voy a presentarles simplemente en este video lo que es la página Cómo se utiliza, qué es lo que necesitan Bueno, aquí van a tener un botón de me gusta, para que ustedes puedan ponerle me gusta, por supuesto, en su face Aquí van a poder suscribirse, si aún no conocen, por supuesto, aún no están suscritos en lo que es mi channel Aquí van a tener, cuando ustedes entren, van a sonar lo que serían algunas canciones Dos canciones por este momento que son de Digimon, que están en latino Como pueden ver, vamos a actualizar esto un segundo porque yo recién lo inicié Por eso mismo es que no entra directamente así, no entra la canción Así que ahora va a empezar ahí a reproducirse la canción Como pueden ver aquí, se inicia sola la canción Pero bueno, vamos a pararla Ustedes pueden pararla, son dos canciones por este momento, pero después les voy agregando más canciones Y que ustedes, si quieren parar a escuchar acá, por supuesto, eso va más en ustedes Aquí una pequeña explicación de todo esto Aquí voy a ir poniendo diferentes spots sobre temas puntuales O sea, temas que sean importantes que ustedes sepan y no se olviden Aquí van a estar todo lo que serían algunos videos, los últimos subidos Aquí los videos más populares Aquí algunas que otras imágenes Aquí van a poder seleccionar, aquí en Facebook Y los va a guiar directamente a mis Facebook de Geek Anotra Que van a poder ponerle me gusta y esas cosas Luego también, si ustedes quieren, van a poder aquí apretar YouTube Y los va a enviar directamente a mi channel YouTube Con todos mis videos y diferentes cosas Luego también van a tener aquí, contáctame Y van a tener aquí una pequeña explicación que yo hice sobre el juego Sobre diferentes cosas Aquí van a poder poner su email y mandarme un mensaje a lo que sería mi mail Eso más en ustedes, también pueden dejarlo si quieren en comentarios Es lo mismo, eso más en ustedes Así que, bueno Y aquí van a tener algunas que otras cosas también subidas Los últimos videos subidos Estas dos flechas Importante explicar estas dos flechas Primero y principal Aquí esta flecha, como lo dice Les va a enviar a lo que sería mi página de 4 Shares Filii Para que ustedes puedan descargar diferentes cosas aquí Aquí en todo hay diferentes skins Ustedes ya lo saben Ya lo he presentado en un video Pero es bueno que también lo tengan en cuenta En ellos hay diferentes cosas Diferentes skins Tengan en cuenta que algunos son irreversibles Pero, pero Tengan en cuenta también Que dentro de poco voy a subir un pack completo De lo que serían originales O sea, partes originales Para que ustedes puedan recuperar todo lo original Si ustedes, o sea Hicieron cagas con todo lo que es sus skins Le voy a subir toda una parte con todo original Para que ustedes puedan reintegrar todo lo original Si es que a ustedes no les gustó lo que hicieron E hicieron cagadas por así decirlo Luego También, estoy cerrando también Aquí pueden enviarse a lo que sería un nuevo Face Que hice yo de travesías de DMO Donde vamos a ir subiendo fotos de gente que ustedes me manden Ustedes me van a mandar si quieren O los pueden postear No sé si pueden postearles ustedes Creo que sí Y pueden ir posteando Y van a ir apareciendo aquí las fotos Para que ustedes vayan viendo Aquí hay algunas fotos mías O algunas fotos de un amigo Que ya me pidió que se posteara ahí Así que bueno Aquí van a poder mandar también lo que sería el Face Y finalmente Aquí lo que sería la diapositiva Con imágenes también mías Que son las que se aparecen en travesías Algunas de ellas Cuando ustedes las posteen allá Si me gustan Van a terminar aquí Entre algunas que otras También pueden ir viendo Son la mayoría mías Algunas de este chico también Que me pidió que las subiera Así que bueno Ahí tienen solamente eso Acá van a tener otra vez Para poder seguirme en Face y YouTube Bueno También si ustedes van por ejemplo A cada post Cuando van al post Van a abrir acá Un menú inicial Así de post Van a poder aquí seleccionar el video Y empezar a verlo directamente Desde la página No van a necesitar ir a Lo que sería A otros lugares Tienen aquí todo lo que sería necesario Después aquí Los Los posts recién subidos Los más conocidos Y bueno Eso sería todo chicos Espero no saltarme nada Y bueno Presentar bien esta página Ya de paso Ya presenté todo lo que serían El resto de las redes sociales Para que los tengan en cuenta Posteriormente Subiré más canciones También si ustedes Repito Si ustedes quieren escuchar Son muchas De lo que serían Openings De lo que sería Digimon Pero en latino No me gusta a mi Mucho los otros idiomas Así que Por lo general Les estoy poniendo todo en latino Así que bueno Sería todo eso chicos Espero que les guste Si les gustó Dale me gusta Compartan y suscríbanse Síganme En lo que sería Facebook Y lo que sería Youtube Y si ustedes les gusta Por favor tengan esta Página En cuenta O aquí en sus marcadores Pónganla en algún lado Para que puedan Seguirme aquí también Porque aquí también voy a hacer Post de lo que sería Cosas iniciales Y como aquí también lo dice Todo lo que sería Evento de mes Estará arriba de todo Si es que ustedes quieren Acceder aquí Y tenerlo en cuenta Para verlo Eso también va a estar ahí Bueno chicos Muchas gracias por ver Nos vemos Y hasta luego Y hasta luego